Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Persona 3 Fest y ya digo, esta semana va a haber menos vídeo de Persona 3 porque ayer no puedo hacer live stream, el live stream de hoy no será muy largo y continuar por el día que me toque en lugar de continuar por la partida guardada, que no es, fantástico y el último día en Persona 3 se lió pardísima, bastante, bastante, bastante ¿Te gustó más la historia de Persona 3? A mí honestamente estoy esperando al Persona 4 Persona 4 me gustó bastante más que Persona 3 Persona 3 tienen algunas cosas y algunos personajes que a lo mejor están mejor puede ser, depende de los gustos de cada uno que los del Persona 4 pero hay algunos personajes y algunas situaciones en Persona 4 que me gustan más y el tono general del juego me gusta más el de Persona 4 así que Persona 4 Golden, cuando terminemos este, honestamente me gustó más y probablemente me guste más hacerlo que Persona 3 pero Persona 3 tiene sentido hacerlo antes que el 4 y también hay muchas cosas del 3 que en cierto modo están mejor y en algunas situaciones también están mejor que el 4 pero se complementan bien hicieron bastante, dentro de la similitud de los juegos lo hicieron bastante diferentes lo cual es bastante bueno tiene sentido jugar a los dos y no solamente jugar a uno está... ¿qué estábamos haciendo? pasaron cosas imponentes el otro día cosas chungas, traiciones, drama, romance, todas esas cosas así que vamos a continuar no sé si hable con toda la gente no podemos ir a Tartarus hoy no creo que nadie quiera ir de todas formas sí honestamente también se supone que hemos llegado al final de Tartarus o sea que Tartarus no tenemos por qué ir respetamos a Ikutsuki, siempre lo llamaré mal tanto ese cabrón tío, estoy cabreado este ha sido un buen momento para uno de esos borramentes se refiere a hipnotismo o algo olvidar lo que ha ocurrido nunca voy a confiar en ningún otro adulto nunca más tenemos 16 años y toda esa mierda los protagonistas ¿todavía te sigues refiriendo a la gente como adultos y no adultos? meh mi suro es muy fuerte por dentro pero creo que le acaban de estripar espero que esté bien fantástico un momento ¿hoy qué día es? hoy es jueves así que deberíamos ir a ver al monje ¿me dejarán? ¿qué he estado intentando decir Ikutsuki? si al mejor no lo pienses su lógica era aplastante en todo el momento murió antes de explicarnos la cosa más importante ¿qué cosas? a que no te lo esperabas tampoco nunca pensé que fuera capaz de hacer una cosa así bien, yo voy al váter todo esto probablemente se me pase si voy al váter hoy hay que terminar el drogata espero que no sea tiempo, sí hoy, como siempre bueno, como muchas veces será hacer el moñas no te sientes muy bien tampoco ahora por tanto será hacer el moñas por ahí por la ciudad no creo que vayamos a luchar hoy creo que no honestamente esta parte del juego cuando nos hemos quedado sin objetivo claro sobre qué hacer no recuerdo muy bien cómo progresaba no recuerdo cuánto tiempo van a tardar en mostrarnos cuál es nuestro siguiente objetivo estamos sin rumbo bastante ahora mismo pensaba que todo habría acabado ahora no lo entiendo qué supongo que tenemos que hacer pues ir al váter todos los días que no se pierdan las buenas costumbres y yo voy a ir a ver al monje oye, Mitsuru, ¿dónde está? ¿se va a encerrar en su cuarto o alguna movida? este es el piso de los tíos pero una cosa que sí que es importante antes de comenzar, de verdad enlaces sociales ya no queda mucho tiempo dije que el juego a veces hace como que termina pero no termina y cosas por el estilo ¿vale? pero nos queda no mucho tiempo para terminar los enlaces sociales así que tenemos que decidir más o menos bien qué enlaces sociales queremos terminar y cuáles no son tan importantes ¿cuál es la habitación de Mitsuru? solo por golizmear ahí aquí supongo que la de Mitsuru sea esta Mitsuru no parece que esté en su habitación ¿entonces no sé dónde coño estará? voy a mirar un momento porque no sé si con las cosas que han pasado tal vez deberíamos hablar con Mitsuru no sé si estará por algún sitio y ya que estoy aquí haciendo el imbécil que no está voy a mirar si hay alguna grabación nueva ¿qué cojones? no, no hay grabaciones nope vale vámonos voy a ver al monje y supongo que Mitsuru ya aparecerá mañana en el instituto o algo pero pasaron cosas importantes con Mitsuru así que tal vez tenga algo de importancia y ahora vamos a ir vamos a ir con el monje rápidamente y que pase otro día y no tengo ninguna misión completada más ni nada ¿verdad? tengo que volver a Tartarus eventualmente aunque ya lo hayamos terminado porque definitivamente no va a pasar absolutamente nada más en Tartarus tengo que mirar a ver si puedo completar las misiones de conseguir las armas esas que están por ahí en Tartarus pero eso puede tardar tiempo no sé si intenta hacerlo fuera de cámara o algo no sé no sé cuánto tiempo puedo tardar porque siempre tardo un montón de lo que más he intentado hacer esas cosas vámonos pa' acá escapé espera un momento porque el chat se sigue viendo en el live stream pero a mí se me ha congelado y no lo estoy viendo nada en absoluto dejarme que lo arregle o por lo menos tener una forma de poder ver esto es domingo el chat se me tiene que congelar pero por lo menos en el live stream por lo menos ahora se ve eso es bueno pero bueno lo veo un poquito pequeño espero darme cuenta de las cosas vale listos monje vas a subir la relación de una vez oh eres tú Musasu está debiendo quieres quedar ¿por qué no? ya creo más extraño sientes que tu genérico ni siquiera va a aumentar la siguiente vez nada es genérico tenemos nivel 8 con el monje el monje nos va a dar tiempo a terminarlo seguro pero aún así se van a tirar su tiempo ah la grabación es verdad espero o deseo que este que esta grabación llegue a manos seguras ese vídeo hablaron el otro día pues no os acordáis de que encontró Fuka el vídeo original que por lo visto manipuló Ikitsuki eh del padre de Yukari mi encargado se ha vuelto obseso con una idea terrible este experimento nunca tuvo que haber sido concebido por eso tuve que interrumpirlo sin embargo al hacerlo he dejado libre un número de sombras que seguramente tormentarán a las futuras generaciones pero si no lo hubiera hecho el mundo entero probablemente hubiera pagado el precio por favor escuchad con cuidado y no manipuléis este vídeo para transgiversar mis palabras transgiversar no puedo no puedo insistir suficientemente en esto no tenéis que cazar a las sombras que se han dispersado esta parte no fui capaz de detener esta locura no me escuchará no importa lo que diga está bajo el encantamiento del demonio oye con Tanaka no te metas que no tiene nada que ver en esto ahora las sombras están intentando devorarse unas a otras no las veces que colaboraron entre ellas para luchar contra los otros pero vale pero si se reúnen estaremos todos perdidos diré esto una vez más dejar en paz a las sombras este es el vídeo original antes de que Ikutsuki lo cambiara papá intentó detener el experimento ya no hay mucha esperanza para mí solo tengo un favor que pedir quien encuentre esto por favor entregarle este mensaje a Yukari oh no que irónico todo sé que prometí que volvería a casa pronto siento tener que romper esa promesa también en lugar de grabar esto podéis haber salido huyendo del lugar del accidente pero ningún mensaje para la mujer solo para la hija que casualidad pero quería que supieras papá papi fue el hombre más feliz del mundo cuando estaba contigo te amo yukari por favor cuídate nada para la mujer ni unas palabras para la mujer buen trabajo cero solo la hija fantástico papá así se supone que está grabando esto por cierto con una calidad de sonido acojonante mientras se está derrumbando el edificio y están pasando movidas y explotando cosas pero guay papi rompamos botellas lo estás deseando yo sé una cosa por cierto ahora ups nadie está haciendo nada una cosa se con seguridad ahora hice bien confiando en él o creyendo en él estás escuchando papá estoy bien me llevó un tiempo pero por fin recibí tu mensaje ahora sí la resolución del corazón de yukari ha despertado a una nueva persona que no recuerdo cuál era cuál era ah no se parece en nada a la antigua Io ha dado origen a Isis lucharé por lo que creo otra otra otro personaje que determina continuar haciendo exactamente lo que estaba haciendo porque pese a que solo que en lugar de hacerlo para enmendar los errores de su padre lo va a hacer para honrar a su porque sí lucharé por lo que creo eso es lo que hubieras querido ¿verdad papá? salvo cuando estaba luchando para hacer lo contrario de lo mejor lo que hubieras querido bueno pero ahora tiene a Isis y espero que tenga mejores curaciones y las use en lugar de utilizar diarama para todo la desgracia en lugar de usar mediarama estás cansado no te sientes muy bien vamos a dormir bien normal esta vez y Isis no está mal pero aún así las personas a las que están evolucionando no se parecen nada a las antiguas y Cesar mola Cesar mola ¿voy a estar otra semana de baja? hola Igor y Elizabeth bienvenido ¿cómo estoy seguro que comprenderás estás ahora mismo en un sueño y la última vez que viniste aquí estuviste una semana dormido o sea que sea mejor que recortemos un poco el tiempo de estar aquí ahora ha habido un cambio en ti recientemente ¿te has dado cuenta? y no me refiero a tu cambio en circunstancias o las circunstancias me refiero a un cambio en tu mentalidad por eso te he invocado aquí hoy esta noche en adelante hay una cosa que no debes olvidar ¿te acuerdas del contrato del principio del juego? este es el contrato que firmaste veo que lo reconoces tengo que recordarte de lo que te comprometiste recordamos por esto que nos hizo firmar ¿recordáis quién nos hizo firmar? esto es la forma de introducir el nombre en el juego al principio ¿recordáis quién nos hizo firmar el contrato? yo os lo digo veo que lo reconoces tengo que recordarte de lo que te comprometiste elijo este destino mío bajo mi propia voluntad no significa nada elijo hacer lo que me salga del pijo hasta que hasta el fin no hay por qué preocuparse elijas el camino que elijas respetaré tu decisión esto en términos de persona suele significar cuidado cuidado decisiones importantes de aquí en adelante guarda 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 sin embargo solo tú seas responsable de tus acciones no importa hasta qué fin te lleve caminos distintos finales guarda esto es como una gran alerta es como es lo similar a una alarma de una fábrica así ¡ahua! ¡ahua! cuidado que la vas a liar parda por favor recuerda eso bien entonces me despido de ti hasta luego y espero no haber estado una semana de baja otra vez ya no estás cansado porque has descansado vale no pienso guardar por cierto no hemos hecho nada hemos hecho un día guardar para una puta noche además me gusta el riesgo ¡hey Chidori! siento no haber podido venir últimamente han estado pasando muchas cosas subiendo el volumen ¡hey! ¿qué pasa? así que has oído sobre Takaya y Jin ¿eh? planeaba decírtelo eran tus amigos después de todo eran sus amigos de verdad me parecía un poco inquisidor Jesucristo no te quiero mentir ¿qué? ¿no es eso? ¿qué? ¿no es eso? ¡uh! conexión haciendo cosas raras en el chat eso siempre es bueno ¡eh! tengo miedo duele Junpei ¿qué estarás haciendo en dos años? nada importante nada importante ¿dos años? no había pensado nunca en ello ¿por qué lo preguntas? ¡eh! me he dado cuenta que has parado ya sabes de hacerte daño cortarte las venas y eso oh oh ¿qué es lo que pasa? oh supongo gracias móvil eso es bueno quiero decir tienes unas manos tan bonitas no toques sin tocar no me toques lo ves lo siento no pretendía no tienes mano Junpei eres como el chat seguro que ahora quieres besarla y la vas a liar parda vas a romper el enlace social pero más rápido que na esto es demasiado doloroso ¿qué le está pasando al chat hoy? bueno es domingo no debería extrañarme siempre sería parda pero hoy en América no era la Super Bowl no debería estar viendo la gente a la Super Bowl era hoy no sé y dejar de meterse a Twitch para que se líe parda el chat y en Twitch se vaya a la conexión como el culo aunque la conexión no se ha caído todavía o sea que una cosa es vale pero el chat siempre se jode es demasiado doloroso solía ser divertido cuando venías a visitarme en serio tu cara nunca me dio esa pista pero ahora es diferente me duele por dentro no puedo respirar el chat sabe loco no puedo aguantarlo más ¿qué quieres decir? no lo entiendo ¿he hecho algo mal? dime lo que es Junpei no vengas aquí nunca más uff pero Chidori pero Chidori bien esto ha sido terriblemente necesario la casa ha terminado por hoy vamos a colismear oye Junpei ni siquiera está supongo que se habrá ido ya al hospital vale vamos a hacerlo de siempre ¿qué da? eh Chandal Man roba bicis ¿quién más tenemos disponible? joder Gabacho luego hablaré con la acosadora esta a ver que de nueva se cuenta Fuka está Fuka y puede que el engominado pero los viernes no recuerdo si el engominado estaba si estaba abierto el club del consejo estudiantil este y Misuru creo que no va a estar voy a comprobarlo pero pensar lo que ocurrió recientemente creo que tiene cosas más importantes de las que ocuparse hablaré con ella pero supongo que esta tía me dará más información oye que el padre de Misuru Senpai había fallecido tiene que ser muy duro para ella ojalá pudiera ayudarla dejarme un segundo voy a mirar si está Misuru pero lo dudo y miraré si está el consejo estudiantil también Misuru evidentemente no está estará preparando funerales o cosas y voy a voy a mirar un momento el consejo estudiantil pero empezar a ir diciendo con quien quedamos oye también ahora que estamos vosotras dos que os contáis su padre era una gran persona pero todo el mundo quería al padre de Misuru no es esto exagerar el presidente el presidente solamente está reclamando atención aunque siento un poco de lástima por ella la presidenta se prefiere a la presidenta del consejo estudiantil a Misuru el padre de Misuru murió de una enfermedad ¿verdad? si mi padre muriera yo seguiría no teniendo personalidad pero bueno vamos a mirar consejo estudiantil no hay nadie hoy ni siquiera me ha dicho el día que quedan también es posible que los hechos recientes referentes a la presidenta del consejo estudiantil haya hecho que no haya reunión hoy pese a que normalmente hubiera no sé muy bien por qué fíjate voy a ver si puedo actualizar mi chat para poderlo ver pero se está saliendo loco vale es que han matado a Solid Snake han matado a Big Boss esto no puede ser es literalmente lo peor que podía haber pasado uno de los pocos padres o sea no estamos muy no tenemos muchas muchas opciones en lo referente a padres de protagonistas en este juego o sea que nos vayan quitando no ayuda que cada vez haya menos no ayuda y el resto ni siquiera se ven ni siquiera sabemos quiénes son no hay padres los padres no existen vale ya estoy abuelos por cierto gente de fuera cocinillas atleta la chiquilla y los abuelos los abuelos estaban al 9 ya o al 8 estaban al 9 yo creo están casi a punto pero no creo que hoy suban es lo único hola adiós chat otra vez me cago en top vuelve a repetir las votaciones es que el chat está está saliendo loco me había aparecido unos cuantos chandalman por conseguir a Thor que honestamente me vendría bien los abuelos a casco porro pues los abuelos los abuelos que están a nivel 9 perdón vale Kenji robabicis joder si es que si no hables con propiedad pues no me entero no me acordaba que se llamaba Kenji pero para nada yo lo llamo robabicis y ya está es más fácil abuelos de todas formas creo que vi muchos abuelos vamos a ir a ver a los abuelos y espero que no se me olvide nada que hacer aquí en el instituto pero creo que no vamos a ver a los abuelos los abuelos subieron hace poco no creo que puedan subir pero bueno cada vez que quedemos con ellos de todas formas nos dirán si la siguiente vez suben ya o no y si suben los abuelos o sea los abuelos van a ser genéricos seguro hoy porque subieron la última vez me parece así que es muy probable que hoy no suban pero que a lo mejor la siguiente nos digan que ya si van a subir así que vamos a igual vamos a hacer los abuelos pero puede que la siguiente vez suban y ya tenemos otra nivel 10 y otra que nos olvidamos de ella se jodió el chat no ya lo sé se está jodiendo constantemente pero se actualiza solo cuando pasa eso a los minutos no llega al minuto a los 30 segundos se actualiza pero no está saliendo es que no sé es domingo no se puede hacer el domingo ya que tenemos a ya que tenemos al monete puede que esto suba más mejor tengo un mono genérico sientes que tu relación está creciendo mientras hablas con Bunkichi y Mitsuko y aparentemente ahora sé decir los nombres de los abuelos se está volviendo tarde ni siquiera la siguiente va a ser la última ni siquiera la siguiente va a ser la última